Aplausos Dame el código que mueve los carpinchos en el bosque. El mensaje que los escarabajos obedecen el secreto. Dame la lengua con la que toda la tierra canta. Dame la lengua con la que toda la tierra canta. No me des el discurso político ni la explicación psicoanalítica ni la trituración semiológica. No declames sobre Dios la muerte ni la teoría de cómo se formó el universo. Dame, dame la lengua con la que toda la tierra canta. Canta, dame, dame la lengua con la que toda la tierra canta. Los semiólogos son como viejas chismosas. Los psicólogos como porteros alcahuetes. Y hablan de los políticos, de lengua vigila, deletriando su doble discurso bajo la peluca teñida. Por eso te pido, dame, dame la lengua con la que toda la tierra canta. Canta, dame, dame la lengua con la que toda la tierra canta. O mejor callemos y escuchemos. Los psicólogos son más��cios y escuchemos en el closet de la tierra canta.